a que da gustito que te hablen al oído aunque no es lo mismo que te susurra un amante turco una sesión en serie o el gurú que te va a solucionar la vida descubre un nuevo mundo de sensaciones escuchando historias en audio descarga la app de Podimo y disfruta de miles de podcasts y audiolibros en español prueba ahora